Música Vamos a utilizar mucha plastilina en color negra, vamos a tomar una buena cantidad y vamos a hacer una bolita Ya que tengan una pelotita como esta, vamos a ovalarla un poco y después la vamos a aplanar un poquito con la palma de nuestras manos y de la mitad la vamos a empezar a aplanar así, en los costados de esta manera, para irle dando la forma a su cuerpo Y en la parte de abajo le vamos a sacar un poquito hacia los lados y deben de tener un cuerpo más o menos como este Música Ahora vamos a hacer sus piernas, vamos a tomar una buena cantidad también de plastilina y hacemos la forma de una gota, muy gordita como esta Música Y en la parte que está más gordita le vamos a ir sacando su pie Música Justo de esta manera Música Emparejamos la otra punta y deben de tener una pierna como esta Música Vamos a repetir el procedimiento para crear otra pierna igual Música Música Ya que tengan las dos piernas iguales solamente las vamos a colocar Música Y aquí se pueden ayudar de algún palillo si quieren que su figura se mantenga de pie Música Ahora vamos a hacer los brazos, también tomamos una bolita Música La estiramos un poquito Música Hasta que quede como una salchichita Música Y vamos a dividir un poquito la parte de aquí de en medio con nuestros dedos Música Solo lo vamos a dividir ligeramente Música Hasta obtener la forma como de un cacahuate Música Música Y en uno de los extremos los vamos a aplanar así con nuestros dedos Música Música Y se debe de ver como esto Música Vamos a repetir el procedimiento para crear el otro igual Música Música Y deben de tener dos como estos Música Para hacer la mano solamente tomamos una porción pequeña de plastilina Hacemos un óvalo Lo aplanamos un poquito y lo doblamos Música Música Ya que tengan algo así solo lo colocamos en el brazo Música 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 Y vamos a hacer la otra manita Hacemos un óvalo, lo aplanamos Lo doblamos un poquito Y se lo colocamos también Música 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 Ya que tengan los dos brazos iguales Ahora se los vamos a colocar al cuerpo También lo pueden colocar con ayuda de unos palillos Para que se sujete mejor Música 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 Ahora vamos a hacer la cabeza Esto es súper fácil Hacen la forma de una bolita Después le damos una forma cilíndrica Y aplanamos los extremos con nuestros dedos Música Música Le colocamos un pedazo de palillo Para que se sujete bien Y ponemos la cabeza Música Y de esta manera terminamos el cuerpo Ahora aquí tengo un tono de negro Pero un poco más claro Es como gris Y con esto vamos a hacer la forma de una bolita Después le vamos dando la forma de una conchita Y con esto vamos a hacer su gorra Música Lo colocamos en la parte superior de su cabeza Y con nuestros dedos lo vamos acomodando Para irle dando la forma de la gorra La gorra también es en color negra Pero yo lo puse como de otro tono Un poco más claro Para que se pudiera distinguir Hacemos dos bolitas rojas Y las colocamos para sus ojos Música Música Ahora vamos a hacer la parte de enfrente de su gorra Hacemos un óvalo Y lo estiramos Para irle creando de esta forma Música Lo curveamos un poquito Pero aquí lo voy a recortar Porque tengo mucha plastrina Debe de ser menos Y simplemente lo colocamos Música Se debe de ver algo así Música Ahora vamos a empezar a hacerle las letras Con una tirita le ponemos la letra R En su gorra Música Lo aplanamos Música Y después vamos a empezar a colocarle Todo el logo de Roblox Que lleva su ropa Esto lo vamos a hacer en color rojo Quiero decirles que este personaje Lo estoy haciendo Porque me lo estuvieron pidiendo muchísimo Los plastilineros con los que he estado jugando en Roblox Es un juego que me ha gustado mucho últimamente Me la paso ahí todo el tiempo jugando Y ya he tenido la oportunidad de jugar con algunos de ustedes Además de que a ustedes les encantan las creepypastas Y ya tenía un buen de tiempo Que no estaba haciendo ninguna Espero que les haya gustado el regreso de las creepypastas Y que me sugieran otras para seguir haciendo Música Música Ahora vamos a tomar el color blanco Hacemos una tirita más delgada que la anterior Y las vamos a colocar dentro De las letras que ya habíamos puesto en rojo De una vez aprovecho para saludar a todos los plastilineros Con los que he jugado Roblox Ya se los había mencionado antes Muchas gracias Y a los que aún no me han agregado Pues que esperan, búsquenme Estoy como Moxka1 Y ahí podemos jugar un ratito Y divertirnos Ya por último le agregamos una bolita En la parte superior de su gorra Y de esta manera ya tenemos terminado este personaje Tengo entendido que aquí en uno de los costados del brazo Lleva un texto que dice Guest O 666 La verdad es que no sé No encontré ninguna imagen Ni ningún video donde se pudiera apreciar bien Yo no se lo puse Pero si ustedes creen que Espero que les haya gustado mucho Como quedó este personaje de Creepypasta Que es también del juego Roblox Y si quieren que en otro video Haga mi avatar de Roblox En plastilina Pues déjenmelo saber en los comentarios Y denle like a este video Y así yo me doy cuenta De que ustedes quieren que lo haga Y pues lo hago ¿Ok? No olvides suscribirte si es que aún no lo estás Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que subo un video nuevo Los saluditos del día de hoy Los voy a mandar para algunas personillas Con las que he estado jugando en Roblox Que son Norma Corona Alison Berg Alexia Kawai 0035 Nikita 30 Y el Pro Juan 532 Esos han sido todos los saludos del día de hoy Si quieres que te salude en un próximo video Por favor déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Yo soy Moxka Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!